¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación comparto con ustedes el programa Diálogo en Panamericana. Después de escuchar el análisis y debate de estos temas urgentes, déjanos tus comentarios. Y en esta oportunidad, al igual que en otras ocasiones, vamos a desarrollar un temario vinculado a los hechos noticiosos de más trascendencia que estuvieron precisamente y han marcado agenda los días precedentes. ¿Qué pasa con las consideraciones generales en torno a las denuncias de bloqueo del órgano legislativo al trabajo del Ejecutivo? Es de conocimiento público que se han generado algunos sucesos informativos y que han generado bastante polémica. Atención en la ciudadanía en este ámbito. Un trabajo, dice, por un lado están los miembros del Legislativo y por otro lado los miembros del Ejecutivo. No hay una línea de acción conjunta, una línea de acción precisamente que tenga que ver con una orientación estatal. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver con el ámbito electoral. ¿Cuáles son las posturas que se tienen en este tema? Porque al parecer hay criterios encontrados en torno a la fecha de las elecciones en un escenario bastante complejo como es este de la pandemia por el coronavirus. Este es el segundo punto de diálogo en Panamericana. Y finalmente, la situación sanitaria en nuestro país y el curso de la cuarentena, tomando en cuenta las diferencias existentes en las distintas regiones, tomando en cuenta varias decisiones que se han adoptado. En algunas regiones se pretende endurecer las restricciones. Recordemos que el decreto de la cuarentena se ha extendido, esto a nivel nacional, hasta el 30 de junio, pero se están tomando algunas previsiones en algunas regiones que tienden a durar poco más del 30 de junio. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana estarán participando del programa a través de la línea telefónica. Están convocados el senador del Movimiento al Socialismo, Omar Aguilar, también el diputado de Unidad Demócrata, Tomás Monasterios, y el exdefensor del Pueblo, exrector de la Universidad Mayor de San Andrés, el doctor Waldo Albarracín. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Iniciamos rápidamente el programa con el senador del Movimiento al Socialismo, Omar Aguilar, a quien le damos la bienvenida al programa y pedirle que haga referencia a este primer punto del programa. Este tema de las denuncias del bloqueo del órgano legislativo al trabajo del Ejecutivo. No solamente en el tema de la ley, por ejemplo, que abre, ratifica la viabilidad de ese crédito con el FMI, sino se ha visto una línea de acción totalmente adversa a los criterios del Ejecutivo, esto a nivel del Legislativo. Habrá una pugna entre los órganos del Estado. Muy buenas tardes, senador Omar Aguilar. ¿Cómo está José Luis? Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos los escuchas de Panamericana en Bolivia en el mundo. Saludo cordial al diputado Tomás Monasterios. Lo mismo para el doctor Ewaldo Abarracín. Lo primero que creo que hay que decirle a la población boliviana y con hechos, creo que en todo caso quien ha venido bloqueando diferentes promulgaciones de leyes justamente ha sido el Ejecutivo. Nosotros a la fecha no hemos emitido ninguna ley a excepción de la consulta justamente para la ampliación del mandato tanto para el Ejecutivo, Legislativo y los gobiernos municipales departamentales. Pero obviamente, como todos conocen, leyes que va aprobando justamente en su atribución constitucional, que es aprobar leyes en la Asamblea Legislativa, se ha venido. Si no le gusta al Ejecutivo, su estrategia es recurrir al Tribunal Constitucional Nacional. Pero bueno, se ha estado mencionando de que principalmente en esta pandemia, la Asamblea Legislativa estaría bloqueando algunas aprobación de leyes para justamente tener recursos y combatir el COVID-19. Creo que a este punto todos debiéramos centrarnos en lo que establece el artículo 322 de nuestra Constitución Política del Estado y yo me voy a permitir dar lectura para que obviamente centremos, insisto, nuestro debate en este artículo. En el parado primero establece la Asamblea Legislativa, el Tribunal Constitucional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre, acá es lo importante, cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. Segundo, la deuda pública, también es importante hacer mención a este segundo parágrafo, no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa. ¿Por qué le hago mención a este artículo? Si nosotros no cumplimos este artículo de la Constitución y aprobamos cualquier ley sin la necesidad de la justificación, sin la necesidad de tener los plazos, las tasas de interés que obviamente le favorezcan al país, los plazos, etcétera, etcétera, nosotros cometemos el delito de incumplimiento de deberes, inclusive estaríamos dañando la economía del Estado. Por tanto, aquí viene y aquí radica la necesidad de que cuando llega a la Cámara de Diputados e inclusive a la Cámara de Senadores, la necesidad de que sean las comisiones normalmente de economía plural las que hagan la verificación, soliciten la información a los diferentes ministerios. Normalmente se tramita a tres ministerios. En el caso de salud, si es de salud, debería tramitarse, por supuesto, al Ministerio de Economía y Finanzas, al de Planificación y al de Salud. Y estos ministerios, independientemente, tienen que emitir su criterio respecto a justamente otorgar toda la información y en muchos casos solamente se requiere la participación de los ministros o los viceministros de estas carteras. Entonces, nosotros básicamente, insisto, centramos todo nuestro trabajo en base a este artículo 322. Decirle a la población que hasta la fecha, por lo menos en la Cámara de Senadores, solo hemos aprobado dos leyes en cuanto al crédito se refiere. Un crédito de 21 millones de euros que se ha aprobado más o menos hace un mes con el gobierno italiano para equipamiento de hospitales del departamento de Chuquisaca, del departamento de Potosí y Cocheván. Obviamente estos recursos ya debieran en este momento estar ejecutándose. Ya ha sido sancionado por la Asamblea, no se ha bloqueado absolutamente nada, llegaron los informes. Obviamente este es un crédito que data no de este gobierno, data desde la gestión 2017. Entonces esto, una vez que se ha tenido toda la documentación, se ha procedido a remitir a las comisiones y como corresponde, se ha procedido a aprobar de manera inmediata. Insisto, estos recursos ya debieran estar siendo ejecutados en este momento porque ha sido sancionado y en tenemos promulgados hace un mes atrás. Entiendo que hay dos créditos, posiblemente algunos más, pero a la Cámara de Senadores aún no ha llegado. Uno respecto a los 50 millones de dólares, es un crédito CAF, que evidentemente esto sí ha sido tramitado por el exministro Navajas para la lucha del COVID-19 específicamente. Ha sido tramitado obviamente en diputados como corresponde, se ha remitido a la Cámara de Senadores y en esta Cámara, en la Comisión de Economía Deputada, lo mismo, está la cabeza de la señora Sonia Chiri, ha sido remitido y aquí hago un paréntesis. En una conversación que teníamos con el ministro Ortiz, yo le había solicitado que puedan remitir lo más antes posible esta documentación para poder acelerar el crédito y de esto puede dar fe el ministro Ortiz. Justamente le llamó en ese momento al viceministro Quiroga y le dijo, remitan esa documentación para aprobar y lo está hablando de hace unas dos semanas atrás. Y bueno, evidentemente ese ministerio remitió alguna documentación, pero no fueron todos los ministerios como corresponde. Y es así que esta semana, una vez que ha recibido la comisión, que he hecho mención, la Comisión de Economía, en el plazo de 24 horas se ha elaborado el informe y de manera inmediata también en el plazo de 24 horas se ha remitido al Pleno de la Cámara de Senadores y se ha aprobado de manera inmediata. No hemos necesitado desde la Asamblea, porque además conocíamos que esto se estaba negociando con la FAM Bolivia, con la institución que asocia a todos los gobiernos municipales, y hemos conocido ayer también que se les ha comprometido los 50 millones, pero ahora no se les va a dar los 50 millones, solamente se les va a dar 40 millones. Seguramente fue una estrategia ahí para pretender decir de que ellos podían con nosotros tratar de presionar. Nosotros no necesitamos presión alguna, se los hemos dicho a los alcaldes el día jueves, cuando aprobamos justamente este crédito de los 50 millones de dólares de la CAP, y bueno, con esto, esto debe ser en todo caso transferido a los gobiernos municipales, y esto una vez más demuestra que nosotros no vamos a bloquear en absoluto más cuando se tratan los recursos para combatir el COVID-19. Respecto a los 327 millones del crédito del FMI, del Fondo Mental Internacional, este crédito que en este momento está en la Cámara de Diputados, está en la Comisión, es el crédito que ha generado polémica. Yo quiero hacer una comparación, seguramente muchos bolivianos, muchos ciudadanos han recurrido a la banca, y no hay banco, no hay banco que le den un crédito de 100 mil, 50 mil, monto el que sea, simplemente a la presentación de su carnet de identidad. Necesariamente uno tiene que presentar fotocopias de su boleta de pago, tiene que presentar fotocopias de sus facturas, de sus declaraciones antiimpuestos, de su domicilio, luz, agua, etc., etc., sin fin de documentos, le hacen una evaluación económica, y una vez que se le hace la evaluación económica, le dicen, no le podemos dar el monto que usted solicita, pero sí le podemos dar este monto, para ese monto usted califica, en función a sus ingresos, al repago. Entonces, una vez que se hace eso, lo primero que se hace es firmar el contrato. Se firma un contrato y se le hace el plan de pagos. Este crédito no tiene absolutamente nada, no tiene contrato, no tiene los planes del repago. Y claro, se pretende decir, sin mandar absolutamente nada, que la Asamblea apruebe así nomás, porque se necesita de urgencia. Y bueno, ¿y qué pasa después? ¿Cómo le vamos a decir, cómo le vamos a pagar al FMI? Sin contrato, sin especificar los plazos, sin especificar las tasas de interés, los montos, etc., etc., nos parece una irresponsabilidad. Por eso le decimos, de la manera más clara y sincera al Ejecutivo, mientras no presenten su documentación, la Asamblea Legislativa no puede aprobar por responsabilidad y cumplimiento justamente del 322 de la Constitución. Pero además, además hay que también decirle al gobierno que en este momento se están utilizando, si ustedes, y les vuelvo a leer, el parágrafo segundo del 322 que dice, la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa. Resulta que los recursos que han sido utilizados para la compra de los 170 respiradores han sido desviados, si vale el término, de un crédito que estaba destinado para un programa de servicios de salud materna y neonatal. En ningún momento este crédito estaba destinado para la compra de 170 respiradores. Es un crédito BIP de 175 millones de dólares y, por supuesto, alguien dirá, no importa de dónde saquemos la plata, no importa, nosotros también podemos decir aquello, si es para salvar vidas. Lo que nos preocupa a nosotros es que esta plata ha sido mal utilizada. Todos sabemos los hechos de corrupción con los 170 respiradores. Por tanto, por eso es que nosotros hemos decidido hacer un trabajo de fiscalización a la cabeza de esta comisión especial justamente que va a investigar no sólo los 170 respiradores, sino los 500 respiradores que hasta el día de hoy no llegan al país. Se ha revelado que en los últimos días ya hubiese firmado el contrato, salió de China, no pudo llegar al país, tuvo que ser desviado a Egipto, si no me equivoco, mientras en el país los bolivianos se están muriendo por falta de respiradores, por falta de equipos. Lamentamos aquello y se dice que nosotros estamos bloqueando. Insisto, este proyecto, esta platita que estaba destinado para un programa de salud materna y neonatal ha sido desviada para este fin. Y bueno, lamentablemente con todos los hechos de corrupción que todos conocemos. Finalmente, también hemos aprobado una ley del 12% del IDH, esta retención que se tenía desde el 2005 con la ley 767, que se ha retenido a los gobiernos municipales, gobiernos departamentales, universidades y otros más. Se ha aprobado el jueves pasado en asamblea legislativa la otorgación de 1.400 millones de bolivianos. Por si acaso, esta ley ha sido tramitado de manera directa desde la asamblea legislativa en coordinación con la FAN Bolivia, es decir, con la institución que aglutina a los gobiernos municipales. Acá no ha intervenido absolutamente nada el Ejecutivo y esperemos, la ley establece que en el plazo de 15 días debe desembolsarse estos recursos absolutamente a todos los gobiernos municipales en los porcentajes que establece esta ley, 78% para los gobiernos municipales, de ahí se distribuye con porcentajes que establece la misma ley del IDH, pero además se le ha incrementado un factor de índice COVID, es decir, los municipios que tienen más infectados en este momento, obviamente recibirán recursos adicionales más, nos parece lógico aquello, también recibirán en un porcentaje los gobiernos departamentales, un 15% y las universidades públicas en un 7%. Por último, debo referirme, debo referirme a esta ley que lo han lanzado como una campaña justo en el momento de la propuesta de candidatura de Janine Áñez, me refiero a la ley del 10% para la salud. Decirle, no sé por qué yo estaba oculto esa documentación, pero hemos ya mostrado con documento en mano una nota que ha sido remitida por el ministro Parada, ministro de Economía y Finanzas, a la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados, donde se le dice que los proyectistas, en este caso los diputados de UDE, que fueron los que presentaron, no hay plata, les piden a ellos más bien que respalden la sostenibilidad financiera del proyecto de ley del 10%, por tanto les están diciendo no hay plata. Y paradójicamente Janine Áñez nos pide que nosotros aprobemos esta ley cuando no hay estos recursos. Esta, lamentablemente, es la doble moral de este gobierno y no tiene moral para decirnos que desde la Asamblea estamos bloqueando proyecto alguno, más cuando se tratan de recursos para salvar vidas. Muy bien, le agradecemos al senador Omar Aguilar en esta primera intervención del programa. Vamos a darle la palabra rápidamente al diputado de Unidad Demócrata Tomás Monasterios para que pueda referirse a este primer punto del programa. Muy buenas tardes, diputado Monasterios, ¿cuál es su criterio en torno al trabajo legislativo vinculado al Ejecutivo? ¿Hay bloqueo o no hay bloqueo? Adelante. Muy buenas tardes, un gran gusto poder saludar a todo el país, a todos los radioescuchas. Un saludo al senador Aguilar, a mi amigo Waldo Albaracín. Es muy importante entender de que no solamente este bloqueo se viene dando desde las calles, buscando permanentemente instigar para tratar de desacatar la medida de la cuarentena, generando escenarios de confrontación, de violencia, sino hasta incluso de actos terroristas, como hemos podido constatar cuando se han volado antenas, cuando se han secuestrado periodistas, cuando ha habido una tendencia de la irracionalidad en buscar la compulsión social en estos tiempos tan difíciles y tan duros. Para el MAS, la agenda prioritaria no es el de salvar vidas y el de poder estar se dice esta emergencia para ayudar a los bolivianos. Se nos ha sido el de buscar insistentemente un boicot permanente, pensando en el desgaste político hacia la imagen de la señora Presidenta y la gestión de este gobierno. Y los hechos son absolutamente irrefutables. Hay una intencionalidad clara de evitar viabilizar proyectos no solamente de crédito, sino de leyes que obviamente son de alto impacto y de beneficio para las familias bolivianas en nuestro país. Ese boicot y ese bloqueo de las calles radicales hoy también se refleja dentro del órgano legislativo. Nosotros hemos sido categóricos primero en hacer un cuestionamiento respecto a esta memoria selectiva por parte del MAS. Resulta ser que hoy existe el artículo 322. Resulta ser que sí hoy ahora hay preocupación respecto a la realidad que vive el escenario constitucional y las normas vigentes en el país. Yo quiero recobrarlo porque parecía que hay una memoria bastante selectiva en torno a apreciaciones y declaraciones. Esta asamblea en los últimos 14 años aprobó distintos tipos de créditos sin contar con los requisitos establecidos del artículo 322. Es decir, que créditos como por ejemplo generaron un montón, un paquete de créditos que permitían que las empresas chinas vayan al país a construirlas con tasas de interés absolutamente exorbitantes. La hipoteca de distintos créditos que han sacado en los últimos 14 años, mil millones que supuestamente eran para destilizarlo en la salud y en la construcción de hospitales y lo único que nos han dejado son cachitas de fútbol. Entonces, pareciera que no recuerdan que ellos estuvieron en función del gobierno en los últimos 14 años y que hicieron cualquier cosa menos el de atender las necesidades de la población en los últimos años. Piotizaron su agenda en un despilfarro, el derroche, la corrupción y ahora llamativamente quieren endosar su responsabilidad. Un gobierno que tiene simplemente no más de seis meses, que está haciendo absolutamente todos los esfuerzos a través de la amistad y el compromiso de la señora presidenta, a través de poder voltar la gestión al servicio de la población. Hay que entender muy bien que estos créditos no van a funcionar desde la señora Garina Año y del gobierno de transición, sino que busca estrictamente que este paquete de créditos y leyes sean utilizados para beneficio de las familias bolivianas, la protección de la salud y la atención de la economía. Es una agenda muy bien marcada que hemos trazado en el inicio de esta emergencia, el de poder buscar, dar atención a los problemas de salud del país, pero también la reactivación de la economía. Lleguamente hemos visto un permanente del COT dentro de la Asamblea Legislativa en viabilizar estos proyectos buscando torpedar la gestión para que obviamente no haya una respuesta inmediata sobre la problemática real que vive la población boliviana. ¿Cómo es posible que la afirmación del 10% del presupuesto general del Estado, que es un proyecto de ley que se ha revitido para la Asamblea, hoy esté paralizado? Es algo absolutamente inadmisible. En el año de una pandemia mundial, hoy tenemos una Asamblea Legislativa y hoy tenemos una pendiente en estos momentos créditos internacionales que pueden servir no solamente para la reactivación de la economía, para el alivio tributario, para la generación y la protección de fuentes de empleo, para los jubilianos, para la necesidad de poder invertir esos recursos sobre salud. Yo no entiendo realmente cuál es la lógica y la óptica. Por un lado, han viabilizado y han pasado por un tubo crédito, leyes y aprobaciones dentro de la Asamblea Legislativa para hipotecar el país a los chinos, pero sorprendentemente hoy a ahora que estamos viviendo una situación de extrema urgencia y emergencia nacional, donde vemos un efecto global del crecimiento de esta pandemia en el mundo, hoy tengamos una Asamblea que busque insistentemente buscar el pelo en la leche y tratar de evitar la posibilidad de que estos créditos aprueben. Yo tengo mi poder en todo el estado de los proyectos de ley que hoy están truncados, la gran cantidad de proyectos que hoy están durmiendo desde enero, y que no se da la viabilidad ni se da la claridad. Y creo que obviamente es muy importante entender que antes de pensar en un escenario de convocatoria de elecciones, antes de manera irresponsable exponer la salud de los bolivianos en tratar de electoralizar el país, se debería atender la urgencia y la necesidad prioritaria que salvar a vida y defender todo el aparato del estado, la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo, de los gobiernos subnacionales, todas las autoridades de empujarse de los colores políticos, de las consignas que llevan de las argentinas, con las marionetas, con el señor Arce, entre otros que lamentablemente están en esta lógica de un boicot, y tratar de proteger la posibilidad de dar viabilidad a estos proyectos que son de extrema y de urgente necesidad. Nosotros vemos verdaderamente una intencionalidad muy bien marcada por parte de la Asamblea Legislativa en transformarse hoy en un obstáculo para que el Ejecutivo no logre actuar. Hemos pasado a la Asamblea una gran cantidad de medidas, proyectos, leyes, que buscan salvar la salud y ayudar la economía a todos los bolivianos, pero lamentablemente vemos cómo se rehúsan, ni siquiera considerarlas, tratando de seguir en esta lógica de la estabilización, de volcar la radicalidad y la violencia, incluso hasta terroristas de las calles, para volcarla al bloqueo insistente dentro de la Asamblea Legislativa Liberacional. Hoy que está perjudicando a los bolivianos, insisto, estos créditos se van a utilizar en el beneficio de las familias bolivianas, y lamentablemente vemos cómo hoy y ahora se trata de inviabilizar de que estos proyectos puedan avanzar. Nosotros tenemos que entender que no se pueden priorizar en estos momentos los intereses políticos partidarios, ni las causinas que vienen desde Argentina a los huestes de la radicalidad, sino hay que asumir una posición verdaderamente responsable en estos tiempos tan delicados que necesita el concurso de la participación urgente de la Asamblea para que pueda viabilizar estos créditos que van a tener un alto impacto en las familias bolivianas. Yo he sido uno de los que ha utilizado quizás más este argumento del artículo 322 de la Constitución en los últimos años, porque lamentablemente antes lo único que ha sido la Asamblea era aprobar distintos créditos en las sesiones del Parlamento, que obviamente carecían de un respaldo en el estricto apego del artículo 322, pero resulta ser que ahora que se ocupan todos los requisitos, que se envían todos los proyectos hacia la Asamblea Legislativa, vemos permanentemente este boicot y este bloqueo legislativo para buscar hacer de que le vaya mal al gobierno de la señora Presidenta. Y a mí me ha sido muy claro, hoy nuestra prioridad es salvar vidas y el poder activar la economía. Y es necesario que la Asamblea Legislativa pueda acompañar la determinación del Ejecutivo, dejar dentro de la agenda machista el de neutralizar el país y convocar elecciones de manera absolutamente criminal y responsable. Y obviamente dejar ese insistente ataque buscando desgastar la gestión, cuando hoy ahora lo prioritario es poner el hombro y poner las manos a trabajar para obviamente atender esta emergencia, obviamente debe convocar con mucha seriedad la necesidad de poder viabilizar estos proyectos que van a ser de altísimo impacto para la protección, ayuda y obviamente colaboración a las familias que más lo necesitan en este momento. Muy bien, le agradecemos al diputado Tomás Monasterios en esta primera participación del programa y vamos a darle ahora la palabra al doctor Waldo Albarracín como ex ofensor del pueblo, ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés para que aborde también este primer punto de diálogo en Panamericana. Adelante, doctor Albarracín. Muy buenas tardes, un saludo a Panamericana, a los oyentes y a los distinguidos panelistas. Este tema de las divergencias o colisiones que se da entre el órgano ejecutivo y el legislativo no es nuevo, no es nuevo porque en diferentes coyunturas se ha dado esa situación, pero fundamentalmente obedece porque los legisladores, se iteran, no solo en esta coyuntura, durante el anterior gobierno y en otras gestiones, no han terminado de comprender la naturaleza y el significado profundo de lo que implica el Parlamento, hoy llamada Asamblea Legislativa Polinacional. Es un nombre correcto que se le ha dado a la Constitución, pero fundamentalmente, cuál es la función que deben cumplir los representantes nacionales, porque el origen de la existencia del Parlamento obedece a la necesidad de que el pueblo tenga una representación directa en una instancia de poder frente a otro poder que es el gobierno. Y obviamente, ese sentido de representación se basa esencialmente en que quienes están en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, deben ser portavoces genuinos de la sociedad civil. Y es ahí donde no se ha terminado de comprender la naturaleza de este organismo, porque en la práctica, en la realidad fáctica, los parlamentarios, si bien durante la campaña electoral, acuden a los barrios, a diferentes lados, para escuchar a la población, para pedir su respaldo, pero una vez que llegan ya al órgano, una vez que son elegidos, que están posesionados como parlamentarios, senadores y diputados, esa representación del pueblo desaparece y se convierten en representantes del partido político que los ha postulado como parlamentarios. Y no estoy especulando, o sea, si eres del Partido Verde, tu actuación y tus votos, tu decisión del Parlamento, va a obedecer a lo que diga el jefe de tu partido. En este momento no descubro nada, si yo afirmo enfáticamente que, por ejemplo, en el caso de los representantes del MAS, ellos deciden, votan o dejan de votar en función de los instructivos que viene desde el señor Evo Morales. Eso no es ningún descubrimiento. Lo estoy diciendo porque esa es la realidad. Pero pasa también con los representantes de los otros partidos que, reitero, actúan en función del interés partidario. Por tanto, hace mucho tiempo en Bolivia que se ha roto ese vínculo entre el pueblo, que debería ser el genuinamente representado, y el parlamentario, que, reitero, actúa en función de su interés político. Por tanto, la causa original para estas colisiones entre legislativo y ejecutivo, obedece a que hace mucho tiempo que se han perdido totalmente el sentido profundo de lo que significa una asamblea, un órgano parlamentario, donde justamente deben parlamentar. El origen, hasta en la palabra, viene del francés parler, que significa hablar, significa debatir. La pregunta es, ¿cuál debate en el parlamento? ¿Acaso todo no lo define por voto? En algún momento nos dejan hablar, sí, por cumplir con la formalidad, pero en la decisión final no se impone el consenso entre los parlamentarios. No debaten los temas, sino que eso ya está decidido en instancias extraparlamentarias. Como dije hace un momento, en instancias de poder, durante los 14 años del mar, todo lo que tenía que hacer la asamblea legislativa lo decidían al frente, en el gobierno, y venía la instrucción. Por eso viene esta frase de los levantamanos, porque lo único que hacen es levantar la mano. Ahí ni siquiera al interior de cada partido hay un debate para dilucidar si lo que se tiene que hacer en el parlamento es buena o mano. Viene la instrucción vertical y se la cumple. Y a aquel que no cumple lo revientan. Ha habido tantos casos de asambleístas que han sido prácticamente destruidos, en el más, por tener la osadía de intentar debatir en función de las órdenes o en contra de las órdenes que venían de arriba. Entonces, mira a los diputados uninominales que serían los representantes más directos del pueblo, porque no te olvides que se los elige face to face, es decir, en votación directa ellos van a los barrios o vienen en representación de cada circunscripción uninominales. Por ello en la campaña muestran un rostro amable, bueno, en fin, de la gente. Te lo levantan a tu agua, te lo besan a tu hijito, en fin. Pero cuando llegan al parlamento dejan de ser uninominales y se convierten en diputados exclusivos del partido político. Entonces hay una especie de estafa política porque se ha perdido la concepción genuina, original, de lo que es la representación parlamentaria. Pero pese a ello, de todas formas la constitución, en el artículo 12, cuando habla de la estructura de poder estatal, te habla de cuatro poderes. Y en el caso del legislativo, y de todos los poderes, si bien consagra la independencia, de que ninguno depende del otro, etc., pero también habla de la obligación que tienen de coordinar y de apoyarse entre ellos. La pregunta es, ¿dónde está el apoyo y la coordinación entre los dos poderes del Estado en este momento que están siendo interpelados? Me refiero al Ejecutivo y al Parlamento. El pueblo se está debatiendo entre los insultos mutuos que se dan sus presidentas. La presidenta del gobierno nacional, la señora Áñez, y la señora Copa. Es lo que conoce el país. Lo que no conoce es una voluntad política madura de ambas personas de sentarse, de dialogar en función de país, en función de pueblo, en función de cómo combatir la pandemia, de cómo promover, es decir, esta materialización de créditos para satisfacer importantes necesidades. Ahí debería funcionar, pero como ellos están enfrascados en su objetivo político, se olvidan del principal protagonista, que es el pueblo boliviano. Entonces, ahí está la causa, estimados amigos, de que ellos desnaturalizan la función sagrada de lo que es ser el parlamento. Debería ser un honor. Por eso antes incluso les decían honorables, no por su pinta, sino les decían honorables porque era un honor representar al pueblo. Pero cuando dejas de representar al pueblo en la realidad práctica y solo obedeces lo que te dice el jefe de tu partido, es ahí donde andamos mal. Es ahí donde estamos siendo desleales con la sociedad civil que espera de sus políticos un comportamiento cualitativamente distinta. Por consiguiente, esto que le llaman bloqueo que propone el Ejecutivo, el Legislativo le contradice, o al revés, o el propio Legislativo quiera ser de Ejecutivo, hasta quiera ser de órgano electoral en algunos momentos, o la propia Presidenta que tiene la audacia de, me refiero a la Presidenta del Legislativo, perdón, la Presidenta del Senado, ni siquiera de toda la Asamblea, se atreve a promulgar leyes en contra de lo que señala la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? Entonces, ahí está pues la distorsión, porque verás tú que el artículo 164 de la Constitución Política del Estado, es claro en su previsión, perdón, el 163, las leyes no promulgadas por el órgano ejecutivo en los plazos previstos, serán promulgadas por el Presidente o Presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en este momento ese cargo está acéfalo, porque don Álvaro García Linera ha renunciado, era el único que podía promulgar, y resulta que la Presidenta del Senado se arroga ese cargo y empieza a promulgar, o sea, vean ustedes que cómo se va distorsionando, pero no es, yo no creo que sea por capricho personal, aquí el problema está que lo político se impone a lo patriótico, lo político se impone a lo democrático, lo político se impone a la aspiración legítima de un pueblo de que sus representantes, tanto en el Parlamento como en el Gobierno, actúen en función del interés de todo el colectivo humano llamado Bolivia, en consecuencia, ese es el principal problema que estamos atravesando, y vale la oportunidad, obviamente, en este diálogo yo quisiera que sea lo más constructivo posible, porque todo lo que le estoy diciendo es en forma reflexiva, intentando reflejar en algo el labor de la ciudadanía, que no tiene partido político, es que en el Parlamento se hagan los esfuerzos para que todo lo que se decida, lo que se debate y posteriormente se decida, lo hagan previa consulta al pueblo, que los diputados uninominales retornen a sus circunscripciones y alguna vez se les ocurre preguntarle, yo le digo, estimados amigos, a tanta gente que nos está escuchando en este momento, ¿cuándo un diputado uninominal ha retornado a su circunscripción a consultarle al vecino y decirle en tal fecha se va a debatir este tema en el Parlamento? ¿Qué quieren que diga a nombre de ustedes, a nombre de nuestra circunscripción? ¡Jamás! Al único que le consultan, en el caso del Marce es a Evo Morales y en el caso de los otros partidos a sus respectivos jefes. Entonces, vuelvan a ese lugar original donde fueron a reclamar el voto, vuelvan ahí y pregúntenles qué quieren para el país, cómo quisieran que la Asamblea Legislativa funcione, qué leyes se debe promulgar o cómo debe fiscalizar al Ejecutivo porque esa también es su tarea. Pero háganlo en función patriótica, no en función de su interés partidario, no vean qué más le conviene a mi partido o qué más me conviene personalmente. Creo que ese es el tema de fondo que debería debatirse, que debería, reitero, reflexionarse y que el Parlamento, reitero, recupere esa frase original que debatan, porque no existe debate en la Asamblea Legislativa, lo que hay es cómo anda la correlación de fuerzas y de acuerdo a eso votan. Entonces, los dos techos del MAS se convierten en una dictadura a estas alturas, pero no solo es pecado del MAS, hay que decirlo con honestidad. En los anteriores gobiernos neoliberales acontecía lo mismo, conformaba una mayoría de las tendencias afines, ¿no es cierto?, e igualito funcionaba el rodillo y por tanto lo que pasa es que en los cerca de los 40 años de democracia desgraciadamente el pueblo boliviano no ha contado con un Parlamento que lo represente porque cada individuo, cada senador diputado, una vez posesionado en el cargo, a los únicos que obedecen son las consignas de sus partidos y se olvidan del interés patriótico, del interés del país. Muy bien, le agradecemos también al doctor Waldo Alvarracín en este primer contacto con Panamericana, abordando también en el primer punto del programa, vamos a hacer una segunda ronda, pero muy breve, para establecer algunas puntualizaciones, detalles, que seguramente se han abordado en este primer punto del programa. De manera muy breve, unos minutos, simplemente, senador Omar Aguilar pueda dar cuenta de algunas puntualizaciones respecto a lo que se ha manifestado para ir cerrando este primer punto. Adelante. Bueno, obviamente, respetando las intervenciones absolutamente de los dos que nos acompañan en este diálogo en Panamericana, primero que el diputado Monasterios no tiene ninguna moral para hablar de despilfarzo. Se ha hablado de que en los catorce años se ha tenido crepes, evidentemente, hoy la gente que está en las áreas rurales, aquel hermano campesino siente que su economía ha mejorado porque hay más riego, siente los jóvenes, los estudiantes niños, sienten que tienen mejores condiciones para ir a la escuelita, para tener su educación, los profesores lo mismo, los profesores en los catorce años no han estado saliendo cada ocho de cada mes a las calles a reclamar sus sueldos porque de manera disciplinada estaba en sus cuentas, ¿no es cierto? Los transportistas, por supuesto que estamos contentos, después de mil doscientos kilómetros que se tenía hasta el dos mil cinco, hemos llegado a más o menos siete mil doscientos kilómetros de carretera, por supuesto que estamos contentos por aquello, las dobles vías y todo aquello. En el tema de hospitales siempre se dice no se ha hecho nada, por si acaso para el dato del diputado y toda la población hasta el dos mil cinco se tenía mil ochenta y seis hospitales entre primer, segundo y tercer nivel. En los catorce años se han construido mil treinta y seis hospitales entre primer, segundo y tercer nivel de los cuales hay veintitrés que hasta el día de hoy no en estos seis meses ni siquiera se lo puede equipar, por eso yo decía más bien que el dos mil cinco no llegó la pandemia porque si no ahí estábamos fregados. Se compró más de dos mil ochocientos treinta y cinco ambulancias de los cuales una cantidad pequeña se trasladó al departamento del Beni justamente para apoyar allá son ambulancias que hará para con equipos odontológicos, bueno, ellos sabrán por qué. Así que no se ha despilfasado, obviamente la gente pedía canchitas, pedía coliseos, pedía escuelas, pedía carreteras, pedía todo y se trabajó en la aprobación de leyes justamente para hacer lo que el pueblo pide, por tanto, no es cierto, no es cierto, es falso que la asamblea bloquea, esto es, como diría en Cochambina, esto es más falso que el falso conejo, o sea, no hay ningún bloqueo, nosotros vamos a aprobar todos los proyectos que sean necesarios, aunque créanme, José Luis, hay gente que nos llama y nos dice, no aprueben, se lo van a robar esa plata, no aprueben, igual que los ciento setenta de respiradores van a robárselo en vez de que lleguen esos respiradores, esos equipos, no aprueben porque no van a llegar indumentaria para los médicos, para que se protejan, para salvar a estos soldados de los mandiles blancos, para salvar a los infectados, pero a pesar de eso, nosotros se lo decimos de la manera más clara y responsable del país, vamos a aprobar, vamos a aprobar estos proyectos de ley porque sabemos, tenemos la esperanza de que cambien en estos últimos meses que les queda y que ellos obviamente esa plata lo ejecuten de la manera más transparente, sabemos que es para eso y ojalá sea para eso y la única condición que le ponemos es que se cumpla el tres veintidós de la constitución, si no hay contrato, no hay aprobación de la ley, así de claro, nos presentan el contrato, en veinticuatro horas aprobamos el proyecto de ley porque es la garantía, es la fe del Estado, la ley que se va a sancionar y promulgar, así que decirle al diputado, así de claro, pasen toda la documentación y cuando se pase toda la documentación inmediatamente esta comisión va a aprobar, el pleno camaral de diputados va a aprobar, la comisión del senado va a aprobar y el pleno del senador va a aprobar y va a sancionar para que esos recursos ojalá sean bien utilizados. Muy bien, le agradecemos al senador Omar Aguilar, rápidamente le damos paso también al diputado Tomás Monasterios para que pueda dar y realizar algunas puntualizaciones y cerrar este primer punto de diálogo en Panamericana. Adelante diputado Tomás Monasterios Mire, yo tengo una trayectoria que ha demostrado siempre con pruebas y con hechos lo que sostengo y lo que digo y eso quizás es una fortaleza en torno a la credibilidad y sobre todo a la labor que hemos empeñado en el Parlamento y no me voy a sustanciar en especulaciones sino en hechos concretos y lo absolutamente real y refutable es que existe una notoria intencionalidad por parte de quienes abusaron del poder de quienes asumieron de manera irresponsable la administración del Estado en los últimos 14 años el de tratar de permanentemente buscar generar escenarios de desestabilización y boicotear la gestión de la señora presidenta. No es un secreto lo que hoy pasa en las calles personas vinculadas al movimiento socialismo dirigentes del movimiento socialismo incluso hasta el mismo candidato vicepresidente señor Choquehuanca han instigado insistentemente a generar escenarios de confrontación y de violencia en el país primero buscando desacatar las medidas de la cuarentena segundo llevando adelante un bloqueo a la vida bloqueando las carreteras impidiendo que profesionales médicos enfermeras efectivos militares y policiales puedan realizar su valiente y heroica labor han tomado incluso acciones que son actos delincuenciales criminales que deben ser investigados y castigados y que hoy ya estamos con todo el aparato del estado desplegado para dar con los responsables que han llevado incluso a volar de antenas han secuestrado a colegas suyos periodistas para impedir su responsabilidad de poder informar ellos están en una lógica de apostar por la salida del desastre ellos están en una lógica permanente de torpedear esta gestión y creo que se equivocan el gran problema no es la señora Yarine Áñez el problema es la situación extrema necesidad de salud que tiene hoy la población boliviana y obviamente hoy volcar toda esa radicalidad toda esa furia que se ve permanentemente los bloqueos a la vida que está llevando el movimiento socialismo hacia la asamblea para torpedear la gestión es una evidencia verdaderamente lamentable yo lo digo y lo sostengo hay que preguntar en qué canchita de fútbol podemos llevar los enfermos habrá que preguntarle senador a qué canchita de fútbol vamos a llevar a los enfermos de COVID porque queda absolutamente irrefutable que solamente el discurso de la construcción de grandes proyectos en materia de salud han quedado simplemente plasmados en papeles y muchos de ellos en hechos de corrupción hace poco hemos tenido que recurrir incluso hasta la justicia a través de la gestión del señor gobernador Rubén Costa aquí en Santa Cruz para poder buscar los mecanismos de que haya un respaldo legal para la apertura del hospital de Montero que estaba cerrado entonces hay hechos que hacen entender muy bien de que hay una memoria bastante selectiva por parte del movimiento socialismo primero en no viabilizar estos créditos que son de altísimo impacto y de necesidad para la población boliviana y segundo en esta lógica de torpedear insistentemente de impedir de que estos proyectos puedan viabilizarse y puedan ser aprobados para poder aplicarlos en el beneficio de las familias bolivianas resulta ser que antes aprobaban lo que cualquier cosa le mandaba el ejecutivo era palabra santa y sagrada porque teníamos una asamblea que estaba absolutamente arrodillada a el ejecutivo del movimiento socialismo donde los ministros trataban a los parlamentarios del MAS como simples peones cuando no había un respeto en torno a la independencia de poderes donde no le enviaban ni siquiera los documentos de respaldo para poder aprobar los créditos con China esos mismos créditos con China que le quitaron las fuentes de empleo a los hermanos bolivianos y que permitieron de que empresas chinas vengan al país no solamente a destruir el medio ambiente a generar un escenario de caos en el sistema laboral de nuestro país a abusar de su poder y su relación política con el MAS para ultrajar a los trabajadores bolivianos sino que obviamente se le viabilizaban todos los créditos porque era la cartera para meter mano del movimiento socialismo pero resulta ser que hoy estamos viviendo una emergencia que necesita un gobierno respaldarse en la cooperación y ayuda de recursos a nivel internacional para poder buscar viabilizar la inversión agresiva de recursos que puedan atender la emergencia resulta ser que hoy tenemos un insistente boicot y un insistente torpedeo por parte de la bancada del movimiento socialismo yo no voy a ser categórico en manifestar de que existe un acto absolutamente criminal cuando vemos gente irresponsable que hoy en su agenda prioriza el escenario electoral por encima de la necesidad de poder salvar vidas y poder ayudar a las familias bolivianas ¿cómo es posible que se viabilice por un tubo el proyecto de ley de convocatoria de elecciones porque es el interés de Evo Morales y su títera el señor Arce se debe a mi valibilidad de poder buscar politizar el escenario en medio de esta emergencia y esta pandemia a un escenario electoral cuando hoy ahora antes de pensar en elecciones antes de poder buscar cumplir con los caprichos del delincuente que fugó del país huyendo a la justicia boliviana resulta ser que hoy ahora se trate de impedir la posibilidad de que estos créditos se aprueben y obviamente se avance en la gestión yo quiero pedir abiertamente a la bancada del movimiento socialismo y se lo pido por amor a Dios pues si le queda un poco de sensibilidad en el corazón verdaderamente no puedo entender de que hoy tengamos una bancada del movimiento socialismo que tiene la representación de los dos tercios dentro de la asamblea legislativa que no tenga la sensibilidad de ver a las familias bolivianas sufriendo que no tenga la sensibilidad de poder decir voy a dejar de aprobar el proyecto de ley de convocatoria elecciones para poder antes pensar en la urgencia y la necesidad de la población es cierto tenemos un sistema paupérrimo de salud es real tenemos un sistema absolutamente abandonado pero que por supuesto cuando hemos iniciado con esta administración y ahí yo debo reconocer la labor de la señora presidenta que ha tenido esa sensibilidad de mujer de poder ser esa madre que siente que palpa que sufre por sus hijos ha volcado toda la gestión en dos temas muy precisos y puntuales el de poder atender al tema de la salud hemos tomado una inversión muy agresiva sobre todo en departamentos como el BEMIS y otras partes del país hemos sido muy claros en la necesidad de poder pensar en salvar vidas pero también en reactivar la economía y ayudar a las familias bolivianas el alivio tributario es una urgencia la garantía de poder darle condiciones para la estabilidad laboral a las familias en este país es una necesidad y una prioridad para nosotros y queremos invitar abiertamente al movimiento socialismo a que deje este constante exigenario electoral de buscar desgastar él junto a su aliado que lamentablemente se vuelven cómplices de la irresponsabilidad criminal de poder omitir su responsabilidad para no actuar en función del beneficio de la población y obviamente pueda ponerse la camiseta de poder entender que más allá de las diferencias políticas de los colores de las ideologías o los pensamientos hay que entender de que hoy lo que debe primar es la vida hay personas que mueren todos los días en este país y mueren porque lamentablemente no tenemos la capacidad ni las condiciones y necesitamos recurrir al auxilio internacional para poder buscar la inversión de más recursos que puedan beneficiar a la población boliviana y a las familias que hoy están sufriendo con el tema del coronavirus muy bien le agradecemos también al diputado Tomás Monasterios rápidamente le damos la palabra para ir cerrando este primer punto al doctor Waldo Albarracín adelante justamente por las intervenciones que se están dando lo que uno advierte siempre es que en el escenario de la sociedad política más allá de las tendencias de cada uno es que siempre están acostumbrados a dividir el mundo en dos los buenos y los malos nosotros somos los buenos y ellos son los malos o al revés ¿no es cierto? si usted analiza los discursos de ambos compatriotas es que cada uno dice nosotros hemos hecho infinidad de obras y ustedes lo están haciendo mal y viceversa entonces el país no puede moverse en ese escenario inventado por los políticos de arrogarse las virtudes por un lado y satanizar como dé lugar hasta criminalizar la conducta del adversario político ese no es un análisis deflexivo ese no es un debate constructivo un debate maduro porque si no vamos a tener que optar para asumir o el más lo ha hecho en los 14 años perfectamente y todos los que lo criticaban son unos diablos o al revés ¿no? que el actual gobierno es un dechado de virtudes y los perversos son los masistas que no lo dejan hacer nada y la opinión ciudadana ¿saben qué piensa el pueblo? el pueblo la mayoría por la madurez democrática que le exteriza considera que los políticos que en algún momento han estado en la sociedad civil cuando llegan a instancias de poder surgen una transformación tan profunda que se consideran más virtuosos que Dios y obviamente con ese razonamiento es imposible generar un debate constructivo autocrítico reflexivo ahí están las dos opiniones que usted las tiene yo soy el bueno el otro es el malo entonces obviamente eso no le ayuda especialmente a estos programas panamericanos tan importantes porque escucha una buena parte del país le gustaría escuchar por ejemplo algo de autocrítica a los miembros del anterior gobierno o los del actual gobierno pero si te dicen yo soy el bueno y el otro el malo no me he equivocado en nada hemos sido perfectos entonces obviamente estamos ocultando la verdad de ambos lados porque que ha habido corrupción en el MAS eso no es ningún descubrimiento una corrupción espantosa de grandes dimensiones que ha habido abuso de autoridad violación de los derechos humanos en el anterior gobierno también pero que en el actual gobierno lo mismo en tan poco tiempo los bolsones de corrupción son preocupantes indignantes y también hay casos de abuso de autoridad en fin entonces lo ideal sería que exista alguna algo de autocrítica un pequeño espacio para la autocrítica para la reflexión y la predisposición a dialogar entre ambos poderes lo que decía hace un momento en lugar de que la señora Áñez y la señora Copa se carten insultándose en fin no sería ideal que mañana lunes si no pueden ellas en persona a través de sus representantes hagan un esfuerzo sobrehumano de reunirse de ver cuáles son las observaciones del legislativo al proyecto de ley del ejecutivo y actuar ver reflexionar para ver que primero está el país primero está la salud del pueblo primero la lucha contra la pandemia etcétera eso sería ideal pero estoy hablando de política ficción ¿no es cierto? porque en la realidad fáctica ellos entienden que hacer política es buscarte un enemigo como de lugar ¿no es cierto? en arbolar tus supuestas virtudes y echarle porquería al adversario porque ese es el enemigo del país entonces con ese discurso no vamos a llegar muy lejos ahora es importante que se enteren ambos compatriotas insisto que lo que digo siempre es carácter reflexiva Bolivia antes y ahora sigue siendo uno de los países más pobres del mundo a nivel del mundo después de la África subsahariana y a nivel de la de Latinoamérica solamente Haití está por debajo de nosotros y esto abarca a diferentes ámbitos calidad de vida educación salud o sea los recursos extraordinarios que hemos recibido producto del incremento del alzamiento de los precios de la elevación de los precios del IDH que nos ha generado ingresos tan grandes más la condonación de la deuda externa son más de 50 mil millones de dólares que ha recibido el país con una lotería nunca vivida en la historia de Bolivia y obviamente que no se refleja nadie nega algunas obras que ha hecho el anterior gobierno que ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de algunos sectores excluidos no se puede negar hay que reconocerlo pero no se ha dado en la dimensión de la cantidad de dinero que hemos recibido porque esa gran cantidad se ha ido a otro lado a promover nuevos ricos incluso no es cierto a sus correligionarios políticos de otros países entonces eso es lo que preocupa y debe haber la honestidad intelectual para reconocer que tanto en los políticos anteriores del neoliberalismo en los del machismo y los actuales no hay honestidad política y solamente se maneja esa escuela de autoblareno gloriarte y echarle porquería al otro así no vamos a llegar muy lejos en ese contexto para cerrar este tema mi exhortación como compatriota de ustedes con mucho respeto es que por qué a partir de mañana no hacen un esfuerzo en reunirse que hagan pongan en un segundo plano su interés político no le hagan tanto caso a Evo Bras que desde Buenos Aires mete veneno todo el tiempo para destruir a una Bolivia porque como ya la sienten lejos entonces ha optado por destruirla por qué no se ponen de acuerdo ustedes y hagan el esfuerzo a los parlamentarios senadores, diputados especialmente los unidominales de consultar a los diferentes estamentos de la sociedad civil les va a ir mejor los va a ir mejor a todos si son más autocríticos más humildes más reflexivos y tratan de generar espacios de concertación en favor del país muy bien le agradecemos también al doctor Waldo Alvarracín para por abordar este punto el primer punto de diálogo en Panamericana de esta forma cerramos esta parte del programa vamos al segundo punto de diálogo de este fin de semana tiene que ver precisamente con algunos elementos que se estuvo mencionando en la alocución de nuestros invitados que tiene que ver con el ámbito electoral existen posturas encontradas precisamente respecto a la fecha de elecciones en el en los días pasados se ha podido evidenciar este tema hay una ley que se ha sancionado a nivel de la asamblea legislativa plurinacional que establece la fecha del 6 de septiembre para realizar los comicios generales pero la presidenta Yanine Áñez le ha enviado una misiva a la presidenta del senado para que de alguna forma pueda presentar un informe sanitario epidemiológico sobre lo que podría ocurrir en esta fecha no hay certeza se dice como para poder establecer una fecha específica para la realización de las elecciones y la respuesta es de conocimiento público de la presidenta del senado que dice puede incluso llegar a la promulgación de esta norma para ir profundizando esa suerte de contradicción esa suerte de tareas distintas adversas que desarrollan ejecutivo y legislativo pero ahora en el ámbito estrictamente electoral le damos la palabra al senador del movimiento al socialismo Omar Aguilar adelante senador muchas gracias José Luis bueno creo que es importante recordar a la población boliviana que después de la crisis política de noviembre conocido por todos y obviamente vamos a en lo personal y seguramente desde la asamblea siempre agradecer a los organismos internacionales a la iglesia católica esas reuniones intensas día y noche ya recuerdo que no no dormíamos prácticamente junto a algunos obviamente la presidente de la copa y algunos otros colegas más e intensas reuniones para lograr junto a las tres fuerzas políticas primero para pacificar el país segundo para lanzar la convocatoria para los nuevos vocales electorales a nivel nacional y obviamente lanzar la convocatoria para las elecciones del tres de mayo bueno después de aquello se vino lamentablemente lamentablemente hay que decir el tema de la pandemia a partir del mes de marzo y creo que este tema más allá de los cuestionamientos más allá de los criterios que algunos hayan podido vertir como que fue algo algo que les significó una excusa al actual gobierno para prorogarse en el mandato y hay que decirlo de la manera más clara previo al tres de mayo hubo una propuesta de parte del tribunal supremo electoral un nuevo proyecto de postergación de elecciones porque se había suspendido sin ni siquiera haberle consultado a la asamblea legislativa se suspendió de manera directa obviamente con el argumento del COVID-19 nos parece nos parece bien está bien pero creo que mínimamente debió haber un nivel de coordinación para justamente ya trabajar inclusive en una nueva fecha de postergación recordemos que previo al tres de mayo se presentó insisto un nuevo proyecto de ley donde se establecía la posibilidad de llevar adelante las elecciones de acuerdo al proyecto entre los meses de junio es decir en este mes se podía haber llevado adelante las elecciones julio agosto y septiembre en el entendido además que el tribunal supremo electoral decía de que solamente necesitaban 45 días para llevar adelante y culminar las elecciones o en todo caso culminar su calendario electoral bueno nosotros obviamente haciendo este análisis aprobamos un plazo de 90 días y claro desde ese día el gobierno central en particular en transición nos echó todo el barro que sea necesario nos criminalizó que estábamos atentando a la salud y la vida y de que debiéramos haber aceptado nosotros el último mes para llevar adelante las elecciones es decir el mes de septiembre recuerdo bien José Luis y a la población boliviana justamente un diálogo en Panamericana creo que fue despuéscito del 3 de mayo fue invitado y ahí yo decía de que esta ley no estaba escrita en piedra y que si obviamente las condiciones de salud no eran las mejores por supuesto que nosotros desde la asamblea flexibilizábamos la fecha no habría ningún problema pero para eso le requeríamos de que el Tribunal Supremo Electoral pueda presentar un proyecto serio y no presentar las probabilidades o los rangos desde el mes de junio es decir nos diga si necesita 120 días o finalmente 150 días bueno a partir de eso se reunieron los partidos políticos acordaron una nueva fecha no nos olvidemos que se interpusieron tres recursos abstractos de inconstitucional a esta ley 1297 y una fue admitida la que fue presentada a la cabeza del ex senador Ortiz ahora ministro y que está vigente el tratamiento de este recurso en el Tribunal Constitucional que hasta el día de hoy no conocemos nada y que ojo la presidenta Eva Copa presidente de la asamblea y ahí hago un paréntesis para decirle al doctor Waldo Rosín eso no está en duda ya el propio tribunal le ha remitido justamente a Eva Copa en su calidad de presidenta ejercicio de la asamblea los antecedentes o solicitándole los antecedentes para justificar justamente este recurso que ha interpuesto el ex senador Ortiz así que ese tema no está en duda y para recordarle simplemente de los últimos años cuando Álvaro García Linera dejaba el cruz de presidente nato de la asamblea ¿quién lo sucedía? Gringo González si no estaba Gringo González lo sucedía Gabriela Montaño yo le decía al doctor Solís de Santa Cruz sería bueno que revise bien la constitución porque le va a poner en figurillas inclusive a Yamine Áñez en esta sucesión forzosa de acuerdo al 169 de la constitución porque Yamine si ustedes recuerden la población boliviana primero quiso instalar la sesión de la cámara de senadores diciendo que había renunciado la presidenta titular de la cámara el primer vicepresidente y ella como segunda vicepresidenta no pudo instalar porque no había el cuórum inmediatamente después ella dijo que estaba ya era presidente de la cámara de senadores ¿dónde bajó? a la cámara de diputados ¿y a qué bajó? a ponerle velas no quiso instalar una asamblea legislativa ¿en calidad de qué? de presidenta de la asamblea y en ese entonces para ese momento ya no estaba Álvaro García Linera ya no estaba Álvaro García Linera entonces ¿para qué entró a la cámara de diputados? para tratar de instalar una sesión de asamblea ¿en su calidad de qué? de presidenta de la asamblea legislativa obviamente en ejercicio y a partir de ese momento ella dijo de que asumía ante la ausencia del presidente del estado el vicepresidente ella asumía como presidenta transitoria entonces yo creo que al pretender decir que Eva Copa no es presidenta de la asamblea legislativa le están poniendo en figurillas a la propia presidente en transición Yanine Áñez no nos parece correcto así que volviendo al tema insisto nos satanizaron nosotros dijimos de que los 90 días eran prudentes sin embargo después de este acuerdo se sumó a 127 días es decir 37 días más para llegar hasta el 6 de septiembre y bueno si usted recuerda José Luis yo decía ¿cómo es posible que una ley que se lleve adelante en 90 días se diga que es inconstitucional? pero si se la aumenta en ese entonces me refiero hace un mes atrás más o menos pero si se la aumenta 30, 40, 10 esa misma ley con el mismo texto se volvería constitucional por solo llevar adelante las elecciones en el mes de septiembre hoy con la última modificación con la última propuesta del Tribunal Supremo Electoral que no le cambiamos absolutamente nada no le cambiamos ni un punto ni una coma ni una tilde no le cambiamos nada aprobamos tal y cual ha sido propuesto por el Tribunal Supremo Electoral para que se lleve adelante en el mes de septiembre y hoy nuevamente después seguramente de esas vocecitas bajitas de Arturo Murillo en el oído donde le dice que no se refiere a la Presidenta Áñez respecto al tema de las elecciones Yanine Áñez todavía tenía hasta ese momento la voluntad de promulgar la ley para llevar adelante las elecciones casualmente y paralógicamente después de esos mensajitos en el oído de Arturo Murillo Yanine Áñez decide cambiar su posición y dice ahora no no voy a promulgar la ley yo quiero un mesito más por lo menos o dos mesesitos más denme necesito ese tiempito más no sé para qué no es cierto y bueno se le ocurre mandarle una carta a Eva Copa pidiéndole no es cierto que se emita una certificación respecto a las proyecciones del COVID y al tema de la situación epidemiológica en el país y ahí eso y ahí se viene otra avisación justamente una semana antes yo en conferencia de prensa en la Cámara de Senadores le había solicitado a través del Tribunal Supremo Electoral nos pueda certificar este extremo es decir desde la Asamblea nosotros solicitamos con nota al Tribunal Supremo Electoral para que la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana para la Salud pero principalmente el Ministerio de Salud le nos certifique que el mes de septiembre no era el mes con el pico más alto de infecciones para que podamos tener la certeza porque además José Luis hay que decirle a la población boliviana si usted devisa el último texto propuesto y además aprobado por la Asamblea dice claramente que este este proyecto está en base a elementos técnicos jurídicos analizados por sala plena del Tribunal Supremo Electoral pero además dice que está también basado en elementos científicos en materia de salud entonces nosotros queremos saber cuáles son esos elementos científicos y obviamente el señor el señor Salvador Romero indicó que tenían supongo que es el Ministerio de Salud decirle a la Presidenta y todos sus ministros la Asamblea Legislativa no es pues la Asamblea Legislativa no tiene pues Ministerio de Salud nosotros legislamos evidentemente fiscalizamos y gestionamos no tenemos un Ministerio de Salud así que de todas maneras obviamente una carta amplia la Presidenta del Senado le ha respondido de la manera más diplomática pero recordándole sobre todas las cosas que esta ampliación de mandato que tenemos el Legislativo el Ejecutivo y las ETAs es principalmente para garantizar las elecciones y no para buscarle excusas más excusas para tratar de prorrogarse prorrogarse y prorrogarse yo insisto y estoy seguro que de una u otra manera y de acuerdo a la Constitución esta ley va a ser promulgada porque hace una semana dijimos que estaba vigente la ley del 2 de agosto evidentemente sigue vigente la ley del 2 de agosto pero en términos operativos ya no alcanza los 45 días que tiene el Tribunal Supremo Electoral el Tribunal Supremo dijo que necesita 45 días para ajustar su calendario electoral si hacemos las sumatorias prácticamente no llegamos por tanto se está esperando los 10 días que establece la propia Constitución Política del Estado en caso de que Yanine Áñez no promulgue esta ley hasta el 24 de junio entiendo que cumple los 10 días a partir de ese momento está habilitada está facultada la Presidenta en ejercicio de la Asamblea la compañera Eva Coppa para promulgar la ley y obviamente darle la certidumbre a toda la población boliviana para llevar adelante las elecciones y acá hay que ser hay que decirle a la población boliviana yo quiero dirigirme a los hermanos mineros a los de la central obrera vamos a llevar adelante las elecciones el Tribunal Supremo Electoral nos tiene que garantizar todas las medidas de bioseguridad entiendo que también ya se han pedido recursos extraordinarios justamente para que todos los recintos electorales las mesas puedan contar con todos los insumos con los geles alcohol seguramente con sprays alcohol con los barbijos etcétera etcétera para que la gente pueda ir a votar pero yo insisto que este gobierno en el mes de septiembre estoy seguro que se van a inventar ya lo han anticipado ya se van a inventar una nueva estrategia política ¿cuál va a ser la estrategia política? hablar de escaños hablar de escaños esa va a ser la otra estrategia para tratar de la población tiene que saber que este gobierno no quiere elecciones definitivamente y hablar de escaños ya lo dijeron algunos parlamentarios ¿sabe qué significa? decirle a la población boliviana a los departamentos significa que por ejemplo Pando se quedaría simplemente si hacemos uno más uno es dos Pando se quedaría con un solo diputado ya no tendría ni un solo senador si hacemos el uno más uno es dos Chuquisaca se quedaría con siete diputados y simplemente tendría dos senadores Potosí estaría más o menos con unos ocho diputados se quedaría con tres senadores y obviamente La Paz, Cochabamba y Santa Cruz incrementarían sus diputados y senadores tendría más o menos entre estos tres departamentos algo así de noventa y dos diputados es decir solamente estos tres departamentos tendrían más de dos tercios y obviamente eso significa un riesgo en cuanto a aprobación de leyes en favor de los otros seis departamentos así que la idea va a ser complicar y no nos olvidemos que para hacer una redistribución de escaños necesitamos un nuevo censo que nos van a pedir que hagamos nuevo censo todavía para hacer una nueva redistribución de escaños insisto siempre va a haber este tema de excusas y por último decirles pedirle decía a los hermanos mineros a los compañeros de la central obrera boliviana yo entiendo que la población está molesta la población en sus casas está llena de bronca de rabia y creo que el reflejo de aquello es lo que desde ayer o antes de ayer está circulando en las redes sociales un video del señor Otto Richter de Santa Cruz obviamente no voy a repetir en los términos que se ha referido a la primera mandataria en transición pero es el sentimiento de la población la gente siente que en plena pandemia el gobierno se está corrompiendo es como si yo diría los cochambinos dirían los huarmichaypas es decir los que están con violencia familiar los que golpean a sus esposas hicieran marcha para justamente pedir el respeto de los derechos de las mujeres sería una ridiculez parece lo mismo esto es decir el gobierno que hoy se corrompe en plena pandemia el gobierno que hoy se corrompe en la compra de respiradores que son los principales insumos para salvar vidas nos dicen y se quieren acordar de los 14 años el gobierno que hoy hasta el día de hoy no hace llegar los 500 respiradores que ya fueron tramitados desde el mes de marzo hasta el día de hoy no llegan yo por eso en la entrega de la promulgación la sanción de la ley a los alcaldes les decía quiero pedirles a los alcaldes si hasta el día de hoy uno de los 170 respiradores funciona ninguno funciona ¿por qué? porque no se pagó el 50% contaminado de corrupción porque además no se le entregó el software y los acá en Sucre están encajonados no tenemos un solo respirador de los 10 o 14 que se han entregado es decir no hay moral definitivamente por eso digo yo que la población en sus casas siente bronca y el mensaje es claro no importa preferimos arriesgar nuestras vidas preferimos arriesgar nuestra salud nos vamos a cuidar nos vamos a ir con nuestros barbijos nos vamos a ir con nuestro alcoholcito el Tribunal Supremo Electoral tendrá que establecer en función de ya los inscritos en cada recinto electoral cuántos pueden votar cada cuántos minutos pueden ingresar a su recinto electoral a sus permítame esto José Luis a sus mesas para votar y alguien ya propuso podían votar el día sábado de las mujeres y el día domingo los hombres pero creo que si se puede dar condiciones para que la población elija un nuevo presidente o una nueva presidenta pero que tenga la capacidad y la responsabilidad de salvar vidas los un mesito o dos mesitos no es para eso es para otra cosa es para seguir lamentablemente llenándose los bolsillos y no es precisamente para salvar vidas de los bolivianos en plena pandemia muy bien le agradecemos al senador Humar Aguilar en este segundo punto de diálogo en Panamericana rápidamente le damos paso al diputado de unidad demócrata Tomás Monasterios para que pueda referirse a este tema también electoral respecto a la fecha de elecciones y la diferencia de criterios que se ha presentado adelante diputado Tomás Monasterios este es el ejemplo más claro de la posición del movimiento socialismo en evidenciar su absoluta y responsable intransigencia para buscar interponer los intereses políticos por encima la salud la tranquilidad y la vida de todos los bolivianos nosotros hemos sido categóricos y no lo decimos de boca para afuera sino lo decimos por una recomendación y sustento incluso la Organización Mundial de la Salud que el 19 de julio dijo de manera clara de que el epicentro de la pandemia en el mundo se va a concentrar en Latinoamérica y que obviamente los meses que vienen hacia adelante vamos a alcanzar los picos más altos en torno al riesgo y potencial del tema del contagio pero que también vamos a vivir una situación verdaderamente muy preocupante y a mí me alarma escuchar de decir de que vamos a poner alcoholcito y vamos a poner alcoholcito en gel para que la gente salga a votar oye estamos hablando de una falsa de verdadera de sensatez porque no hay otro calificativo una ausencia de sensatez ¿cómo es posible que vayamos a movilizar a millones de bolivianos para hacer el ejercicio de su voto? ¿que vayamos a movilizar todo el aparato del Estado en medio de esta pandemia? ¿dónde viven los masistas? viven en una en una en una en una loma en una montaña que están tan alejados están tan extraviados de la realidad que vive el país realmente es algo verdaderamente este insultante y lo que es aún peor es un acto criminal exponer de esta manera tan irresponsable la salud de todos los bolivianos la presidenta no necesita susurros ni comentarios ni mensajitos Yanine es una líder fuerte sólida que toma decisiones y yo si he decidido acompañarla en esta candidatura y actuar militantemente en la defensa de este gobierno es porque estoy convencido de que es una mujer seria y una mujer sobre todo responsable y Yanine no se va a prestar a esta insensatez de quienes llegaron a un acuerdo un contubernio oscuro entre el tribunal supremo electoral Evo Morales el señor Luis Arce y los aliados del movimiento socialismo para llegar a fijar este informe y remitirlo a la asamblea y determinar que las elecciones sean este próximo septiembre y hay que decirle las nombres con nombre y apellido quienes fueron parte de este acuerdo fue Evo Morales Luis Arce y el señor Carlos Mesa que me parece verdaderamente una muestra de mezquindad y de de absoluta irresponsabilidad el de tratar de interponer los intereses políticos partidarios por encima de la situación tan extrema que vivimos en el país donde obviamente no podemos pensar en llegar adelante un proceso eleccionario ya que obviamente es un riesgo verdaderamente potencial para la salud y la seguridad de todas las familias bolivianas y a mí me ha sido categórica y en ese acto de responsabilidad ha pedido de que la asamblea legislativa le remita al ejecutivo todos los argumentos y la sustancia científica de los informes donde se sustanciaron para poder aprobar esta ley resulta que no existen resulta que solamente hicieron valer la consigna política del dedazo del jefazo que todavía manda de Argentina ese criminal que no ha respondido ante la justicia ese delincuente que no ha dado la cara ante los bolivianos pero desde allá se atreve a hacer acuerdos con Carlos Mesa utilizar el Tribunal Supremo Electoral y tratar de imponer una fecha de elecciones en medio de esta pandemia realmente es algo que no tiene un argumento sólido en decir hoy ahora necesitamos elecciones y un gobierno constitucional porque van a ser quienes van a salvar la situación del país no va a cambiar absolutamente nada hay que entender que hoy estamos viviendo una emergencia global una situación extrema de contagio una situación donde se están perdiendo vidas y el de poder desarrollar un proceso eleccionario en estos momentos generaría mayor cantidad de contagio la gente por un mínimo de seguridad y de preocupación no podría hacer ejercicio de su legítimo derecho constitucional a elegir a poder ir a votar porque obviamente entre votar y salvarse la vida por supuesto que el primer etapa es la vida entonces hay un argumento verdaderamente consustancial en torno a atentar un derecho como es el de ejercicio del voto y la presidenta ha sido categórica en manifestar de que no se va a prestar a la promulgación de una ley donde obviamente se está poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los bolivianos se ha pedido a la asamblea de manera clara y se ha solicitado a través de la misiva que ha enviado la señora presidenta de que remita la base epidemiológica que remita el informe que sustenta la decisión de esta asamblea pero con un informe científico para decir de que en septiembre vamos a poder desarrollar un proceso eleccionario aquí no se trata de prorrogarse porque aquí nadie tiene temor a ir a un proceso eleccionario se trata de poder entender con la realidad de que hoy ahora estamos viviendo una situación verdaderamente extrema en el tema de decesos y muertes mientras yo estoy hablando con usted estoy en este momento atendiendo más de cuatro casos de familias dos que tengo que conseguirles cajones para poder hacerlos enterrar y dos personas que estoy viendo la forma como ayudar para que los atiendan esa es la realidad que hoy estamos viviendo en el país esa es la realidad real de lo que hoy está pasando donde nuestros seres queridos se mueren o no no se ha fallecido mi señor padre no ha fallecido mi suegra por dios todos tenemos algún familiar un conocido que que está enfermo o que por desgracia ya no está con nosotros entonces yo no puedo entender cómo ahora se quiera priorizar la agenda política electoral por encima la necesidad de salvar vidas y ayudar a las familias y a las personas que más lo necesitan se están haciendo todos los esfuerzos para tratar de contener y mitigar el tema de la tensión de esta emergencia pero lamentablemente vemos hoy una situación que verdaderamente no solamente insulta sino que ya es una ofrenda a la realidad que vive el país cuando vemos algunos extraviados que hoy buscan electoralizar el país que buscan convulsionar el escenario social y la tranquilidad de la población boliviana donde buscan bloquear la salud bloquear a la vida donde buscan el boicot insistente dentro de la asamblea legislativa donde instrumentalizan también a jueces y huestes dentro de la fiscalía para buscar generar distintos acusaciones y persecuciones para buscar desgastar la imagen de la presidenta y no entienden que hoy la responsabilidad que tenemos hoy en el país es el de poder priorizar dos temas fundamentales que es atender la salud y salvar vidas en este país y por supuesto la reactivación de la economía para que obviamente podamos garantizar las fuentes de empleo para que podamos tener un alivio tributario para que podamos garantizar la posibilidad de poder salir adelante juntos dentro de esta emergencia que estamos viviendo pero lamentablemente la actitud del movimiento socialismo primero evidencia de que carece porque no tienen un informe donde se pueda sustenciar un informe epidemiológico respecto a la determinación que han tomado la determinación que han tomado y que sea con nombre y apellido ha sido un acuerdo entre Luis Arce Evo Morales y el señor Carlos Mesa la decisión la decisión de poder fijar una elección el 6 de septiembre es un acto absolutamente irresponsable la misma OMS y los organismos internacionales han sido categóricos de manifestar de que en estos momentos el de poder llevar adelante una elección en el mes de septiembre es pues un absoluto de propósito estamos hablando de un riesgo potencial en el crecimiento del contagio estamos hablando de que todo este trabajo que se ha venido heroicamente realizando por parte de los profesionales médicos la enfermera los policías los militares el gobierno nacional los gobiernos subnacionales que se han tomado todas las medidas para contener y mitigar el tema del virus en Bolivia realmente se van a venir abajo porque esto apunta que el coronavirus mínimamente se va a quedar en nuestro país por lo menos unos buenos meses más y obviamente tenemos que tener y entender la necesidad de que antes de pensar en electoralizar el país en tener esa mezquindad de esa intransigencia de quienes anteponen los intereses políticos por encima de la salud y la tranquilidad de la vida para poder con caprichos llevar adelante un proceso leccionario nosotros hemos sido claros y la presidenta ha sido absolutamente consecuente y responsable y ha manifestado de que no va a promulgar un proyecto de ley que ponga en riesgo la vida de los bolivianos y ha sido absolutamente categórica en solicitar para que la asamblea legislativa remita y pueda respaldar los informes donde se sustanció la decisión de esta aprobación de esta ley que obviamente es una absoluta irresponsabilidad que simplemente busca cumplir el caprichito del prófugo delincuente que está ahorita en Argentina a través a través de su marioneta el señor y por supuesto lo más lamentable es que fuerzas entre comillas opositoras que por Dios habrían sido los grandes paladines de la defensa de la democracia y los grandes luchadores que nunca los vimos en los últimos 14 años que los vimos solamente agarraditos de la mano llevando adelante la demanda fallida marítima que los vimos agarraditos de la mano en determinaciones y decisiones en conjunto hoy ahora resulta ser que llegan a un acuerdo y vienen a tratar de imponer una fecha de elecciones cuando hoy estamos viviendo una situación tan delicada nosotros queremos ser categóricos Bolivia necesita un proceso eleccionario lo vamos a tener pero obviamente no lo hagamos en el epicentro de esta pandemia no lo hagamos en el momento más crítico que vive el país no seamos tan irresponsables con la población y la gente la salud y la seguridad de la vida de los hermanos bolivianos Yanine no está buscando prorrogarse en absoluto Yanine no tiene tiempo para pensar en esas bajezas Yanine está permanentemente al 100% dedicada y volcada en su gestión para poder salvar y ayudar a las familias bolivianas y poder reactivar la economía en este país yo personalmente he conversado con ella personalmente hemos hablado y ella ha sido muy categórica en manifestar de que no va a ceder a este chantaje donde busca la gente del MAS y sus aliados en convulsionar el país en ser irresponsables y convocar una fecha de elecciones cuando hay un momento crítico en el tema de la atención de la salud en nuestro país y que se quiera llevar a un proceso eleccionario y la señora de la copa no tiene la facultad constitucional porque no tiene no tiene el sustento constitucional para promulgar ningún tipo de ley ella no es la presidenta de la asamblea legislativa plurinacional ella no tiene la facultad para poder ella es presidenta del senado y se lo respete y se lo reconoce pero no tiene la facultad para llevar adelante una promulgación de una normativa obviamente que por la consigna masista y el ala radical del MAS que tanto daño le ha hecho este país en los últimos años se va a querer buscar imponer a toda costa el tema de una elección nosotros hemos sido categóricos vamos a ir a un proceso eleccionario pero no nos parece correcto ni adecuado de que se realice justamente cuando estamos viviendo los picos más altos en el tema del contagio estas declaraciones no son un invento no solamente es por lo que uno lo palpa lo vive lo siente todos los días sino que también la misma OMS ha dicho clarito el 19 de junio que la pandemia y el coronavirus se acelera y que el epicentro se encuentra hoy en Latinoamérica entonces le pedimos un poco de sensatez las elecciones se van a realizar crean no que es una prioridad para el gobierno pero no por encima de la vida la seguridad de los bolivianos y nosotros queremos ser categóricos hoy ahora llevar adelante un proceso eleccionario nada menos que el 6 de septiembre no es idóneo para no es idóneo es un evento masivo donde se va se va a llevar adelante la movilización de millones de bolivianos que salgan al mismo tiempo a ejercer su voto cuando hay restricciones sanitarias va a ser muy difícil verdaderamente y muy riesgoso para que se pueda llevar adelante este proceso eleccionario ya que obviamente puede ser un detonante de un contagio mayor creo que con alconcito en gel y chiquetear y alcohol no vas a evitar pues todo el tema de los contagios en este país eso me parece un absoluto despropósito y una falta de respeto a la vida y la salud de este país y de los bolivianos muy bien le agradecemos también al diputado Tomás Monasterios abordando este segundo punto le damos la palabra ahora al ex defensor del pueblo ex rector de la UMSA el doctor Waldo Alvarracín para hacer referencia al tema electoral como está observando este aspecto en un escenario tan complejo como el de la pandemia por el coronavirus adelante doctor Waldo Alvarracín en general no debería existir controversia interna en el país para tanto el verificativo de la fecha de elecciones como la atención o el combate a un enemigo tan mortal invisible pero letal como es el coronavirus lamentablemente en ambos casos siempre se apunta a sacar primero tajana política y después la atención del problema creo que la consigna sobre el tema de las elecciones nacional debería ser que Bolivia el pueblo boliviano tiene todo el derecho de dotarse de autoridades democráticamente elegidas obviamente a través de las urnas para darle fortaleza institucional al sistema democrático uno y en ese contexto las elecciones no solo son un derecho son necesarias son imprescindibles para el país porque no podemos permanecer de manera indefinida con un gobierno transitorio independientemente de las voces a favor o en contra de la tal gobierno ese es otro tema hay un imperativo categórico para que estas elecciones se realicen y que mejor que se desarrollen en el 2020 es decir la consigna debería ser esa que durante el año 2020 estas elecciones se materialicen y en ese contexto la sociedad política intentar encontrar espacios de concertación pero nadie tenía previsto y en eso salvando la responsabilidad de la asamblea legislativa del órgano electoral del propio gobierno nadie pues ha calculado que íbamos a ser víctimas de una pandemia tan letal que nos está matando gente en el mundo con un incremento exponencial de los casos de personas contagiadas y muertes y en ese sentido es esencial tomar en cuenta que deberíamos en todo momento evitar que exista una colisión una coincidencia cronológica entre el momento más duro más crítico de la pandemia y el momento de las elecciones esto básicamente no solo en función de las medidas que deben tomarse que vayan protegidos con barbijos en fin los líquidos necesarios para cubrirse creo que esa es una parte complementaria el tema está en algo que la misma constitución consagra respecto a la cuestión sagrada del voto el voto tiene que ser libre y cuando hablamos del concepto de libertad en función de la autonomía individual que tiene cada persona para saber por quién tiene que votar ese concepto de libertad significa que debe estar exento el ciudadano común y cociente de todo factor de presión de todo factor de presión o sea que siente que va desde el momento en que sale de su domicilio y acude al recinto electoral y vuelve se sienta libre eso que implica estimados compatriotas en este momento ya la pandemia ha llegado a un momento crítico a una situación crítica pero además no en el sentido de que desde mañana va a empezar a bajar sino es exactamente al revés es decir va a continuar subiendo y no sabemos porque sería una responsabilidad mía decir que exactamente en septiembre va a llegar ese día el momento pico sería creo que ni un médico así especialista puede darnos ese dato exacto pero si podemos dar ciertas presunciones ciertas opiniones aproximadas y por lo que está pasando porque hace un mes no nos imaginábamos que íbamos a doblar y triplicar las cifras no es cierto no nos imaginábamos nunca que por ejemplo nuestros vecinos iban a estar y hablo de vecinos porque son viven al lado de nosotros Chile con más de 225 mil casos de personas infectadas y se está acercando ya a los 4 mil muertos que Perú se está acercando a los 8 mil muertos porque tiene más de 224 mil casos de personas infectadas o que el Brasil se va se va a acercar a los 50 mil muertos y va a superar ya el millón de infectados etcétera entonces son vecinos nos importa eso porque la relación con ellos es de interactuación constante sale y vienen salen y vienen y pese a las medidas que se han tomado de encapsulamiento es difícil romper ese interrelacionamiento humano y obviamente por eso todos esos lados además de Europa por avión nos ha llegado por tierra el contagio en consecuencia las condiciones para el incremento exponencial paulatino geométrico de casos de personas infectadas en Bolivia y muertes lamentables muertes están dadas esas condiciones perniciosas para que hacia adelante vivamos situaciones mucho más críticas de las que hoy estamos viviendo ese es el tema de fondo que deberíamos analizar si necesitamos elecciones en ese concepto profundo de libertad es obligación del órgano electoral darle esa libertad al ciudadano y no es solamente diciéndole que vaya con barbijo a votar o que en las mesas de su familia hay el alcoholcito seguramente va a haber pero ese no es el tema el tema es que ya como decían nuestros interlocutores ya hay casos más graves hasta de familiares tuyos que están en riesgo de morir en consecuencia la propia constitución política del estado le otorga al órgano electoral la potestad la facultad y la obligación de garantizar este ejercicio libre del sufragio y en este momento no hay las condiciones para esa libertad del voto porque la gente por no morirse por no contagiarse o posteriormente morirse por ese temor unos irán otros no irán probablemente la militancia de un partido esa militancia dura por orden imperativa del jefe irán arriesgando su vida pero ese no es el tema ya el hecho de que vayan por la fuerza o el hecho de que no vayan por temor a morirse está generando las condiciones para la anulabilidad de un proceso electoral entonces nosotros tenemos que garantizar todos que sea quien fuera el ganador de estas elecciones no importa qué tendencia qué partido nadie ose dudar de esa victoria o de las derrotas de quienes no fueron favorecidos con el voto entonces el 6 de septiembre no puede ser una fecha pétrea porque de repente nos va a rebasar a todos quizá tal cantidad de muerte una especie de revivir lo que han vivido en Guayaquil entre una infraestructura tan pobre como la que tenemos que de repente ni el debate parlamentario ni los líos entre los políticos van a tener la respuesta porque la realidad nos va a rebasar a todos entonces por eso es fundamental entender las elecciones son necesarias son imprescindibles no podemos vivir con un gobierno transitorio todo el tiempo no puede pasar este año pero lo que no podemos hacer es priorizar lo político frente a la salud frente a la vida por además una previsión constitucional si ustedes revisan el artículo 15 de la constitución política del estado y los distinguidos parlamentarios deben conocer establece una jerarquía de derechos cuando habla de los derechos fundamentales cuando tú le añades esa palabra a un derecho fundamental significa que hay otros derechos que son menos importantes que estos y entre esos derechos fundamentales que están señalados entre el artículo 15 hasta el artículo 20 están dos derechos elementales que son el derecho a la vida y el derecho a la salud y que es obligación del estado hablo de estado o sea de todos los poderes garantizar entonces después ya en el artículo 26 habla de los derechos políticos derecho al sufragio al voto etcétera pero son derechos secundarios frente a los derechos fundamentales y esa jerarquía es elemental entenderla hoy día en el momento especial que estamos viviendo por eso es que necesaria indefectiblemente debe haber conversaciones entre las diferentes ciudades de poder pero algo más el órgano electoral ojalá que me estén escuchando mis compatriotas dicha entidad es el que tiene las atribuciones fundamentales de definir no solo fechas de elecciones sino todo lo que implica en materia electoral porque es un poder y hasta ahora tengo la impresión de que ellos no se han dado cuenta que integran un poder siguen pensando con la lógica de los otros poderes claro es cierto antes no solo durante el MAS incluso antes los políticos hasta definían quienes iban a integrar el órgano electoral la anterior corte de Mariano Eugenio Achoque lo prácticamente subordinó absolutamente al gobierno anterior sus decisiones pero la esperanza nuestra era que con este nuevo órgano electoral recuperen su autonomía y su propia investidura y nos digan claramente o definan en base a sus atribuciones constitucionales esos aspectos electorales termino con esto el artículo pertinente de la constitución cuando habla de las atribuciones del órgano legislativo y es importante entenderlo solamente le da al parlamento una sola atribución de materia electoral a la asamblea legislativa que es la de designar a seis de los vocales del tribunal supremo electoral es la única atribución constitucional que tiene sin embargo la asamblea legislativa se mete en todo sustituye prácticamente al órgano electoral o subordina a la asamblea legislativa al órgano electoral y esto lo digo por las palabras del propio presidente del tribunal supremo electoral que ha dicho vamos a hacer lo que diga el parlamento etcétera entonces eso genera desconfianza eso genera indefensión ciudadana inseguridad ciudadana el órgano electoral de acuerdo a la constitución es la única entidad que tiene la atribución de definir las cosas en materia electoral padrón etcétera entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el órgano electoral? no tiene por qué consultarles a los políticos cuando va a ser la fecha porque claro ellos te van a dar unas fechas de acuerdo a su conveniencia a sus cálculos electorales que es lo que hicieron el mismo presidente ha dicho me he reunido con los del MAS con los del MES etcétera claro ellos van a opinar y también los del gobierno que están en un partido te van a dar fechas unos de repente para el próximo año otros para el pasado mañana pero de acuerdo a su conveniencia electoral ¿saben a quién tiene que consultar el órgano electoral? a los especialistas en materia de epidemiología en materia de salud por un lado y segundo al pueblo ese es el único beneficiado entonces insisto dejen de consultar a los que no tienen que consultar que la asamblea legislativa se deje de meter en lo que no le compete que tiene otras atribuciones que deje que el órgano electoral cumpla sus funciones en forma autónoma y de esa manera creo que vamos a resolver reitero hay necesidad de elecciones pero mucho cuidado con encasillar una fecha donde la gente por miedo a morirse o miedo a contagiarse terminen oyendo a votar y ese elevado índice de abstención dice pues de nulidad el proceso electoral muy bien agradecemos al doctor Waldo Alvarracín en este segundo punto de diálogo en Panamericana vámonos rápidamente al tercer punto y por la premura del tiempo vamos a solicitar a nuestros invitados especiales del fin de semana hacer uso simplemente de cinco minutos a lo sumo por participante por favor para abordar este último punto que tiene que ver precisamente con el curso de la cuarentena en el país los cambios las decisiones finales que se han ido asumiendo en distintas regiones del país vamos con usted senador Omar Aguilar bueno José Luis me preocupa definitivamente las versiones reiterativas y repetitivas del diputado Monasterios dicen estar luchando por la vida y la salud de los bolivianos pero parece que no se han enterado que por la irresponsabilidad de este gobierno hoy Bolivia ya está con veintidós mil cuatrocientos setenta y seis infectados confirmados setecientos quince muertos Beni el departamento del cual es Yanine Áñez tiene tres mil cuatrocientos setenta y tres infectados no se hace absolutamente nada se tiene ya ciento setenta y un muertos en Guayamerín se dice que ya están muriéndose en los pasillos en las calles inclusive de este municipio Santa Cruz que es el departamento con más infectados trece mil quinientos treinta y nueve trescientos trece muertos Chukisaca ya tengo que referirme por razones obvias ciento nueve y seis infectados catorce muertos yo saludo realmente la disciplina pese a que tiene mayor población que el Beni inclusive tiene menos infectados y catorce muertos obviamente esto no es precisamente porque han llegado respiradores a Azucra Chukisaca en absoluto no llegó un solo peso llegaron diez mil barbijos que no sirvió para nada llegaron unos cuantos respiradores que hoy siguen encajonados ¿dónde están los quinientos respiradores? ¿dónde está Mohamed Mostajo? se fue a Estados Unidos se llevó la platita se llevó el contrato no hay los respiradores y todavía tienen cara para decirnos que están defendiendo la salud y la vida de los bolivianos que por eso con eso quieren justificar que no hay elecciones por Dios yo creo que la mayoría de los bolivianos hoy están saliendo a las calles porque están de bronca no tiene plata en el bolsillo para comprarse la canasta familiar lo necesario para la subsistencia por favor estos quinientos respiradores que han sido tramitados y en el mes de marzo no llegan hasta hoy llegaron los ciento setenta respiradores plagados de corrupción que fueron tramitados recién el ocho de mayo en menos de quince días llegó sí pero plagados de corrupción y no funcionan esta semana hace dos semanas debe llegar doscientos treinta toneladas mil seiscientos un millón seiscientos mil dólares que se compró en equipos indumentarios para los médicos salió de China no llegó a Bolivia porque la BGAC le suspendió el vuelo tuvo que ser trasladado a Egipto de acuerdo a la información que tenemos entonces así nos dicen que están luchando en favor de la salud y la vida de los bolivianos por Dios por Dios por favor pónganse la mano al pecho de una vez reflexionen yo creo que todos estos elementos con este último de confirmarse que se ha suspendido el vuelo solamente porque y aquí no hay que tener bolita de cristal para decir que se han suspendido los vuelos se ha evitado que lleguen estos equipos insumos de bioseguridad etc indumentaria para los médicos porque estaba también pues contaminado de corrupción por eso prefirieron suspender porque ya el proveedor dijo en cuánto había vendido seguramente no se sabe en cuánto le está vendiendo el intermediario por eso suspendieron y mientras ellos suspenden se corrompen en plena pandemia con la salud de los bolivianos los bolivianos se están muriendo por eso creo yo que ya de una vez la asamblea electiva debiera trabajar en una demanda no sólo nacional sino internacional por atentado a la salud pública pero no de unos cuantos sino absolutamente de todos los bolivianos este gobierno no está haciendo nada y está utilizando y está utilizando la pandemia para corromperse mire yo voy a hacer una comparación que seguramente muchos bolivianos sabemos voy a comparar el país de Uruguay que tiene más o menos tres millones de habitantes podemos compararlo con Santa Cruz y otra vez La Paz ¿sabe cuántos a cuántos contagiados han llegado? y no digan y no digan que fue porque Uruguay tiene mejores condiciones de salud mentira todos los países hemos estado en menos o más o menos condiciones pero todos los países en los 80 días de cuarentena ¿qué hicieron? mejoraron sus condiciones de salud implementaron hospitales COVID compraron respiradores esos respiradores que compraron los 170 aquí se construyen 200, 300, 400 dólares máximo y nos trajeron en 28 mil dólares por Dios 3 millones de habitantes solamente 900 contagios y 20 muertos en Uruguay en Santa Cruz ya les dije 13 mil 539 y ya 313 muertos en La Paz podríamos comparar lo mismo entonces así nos dicen que están luchando contra la pandemia insisto acá hay una primera conclusión el gobierno está utilizando los contagios solamente para prosgase por ellos que la pandemia no salga del país para seguir en el gobierno por ellos que el COVID no se supere en el país para seguir quedándose en el gobierno a esos extremos se ha llegado otro ristro lo decía si va a producirse o se va a lograr tener la vacuna como estamos y como se está manejando de manera irresponsable Bolivia va a ser el último país que llegue las vacunas entonces hay dos conclusiones uno insisto este gobierno está utilizando la pandemia el COVID-19 para prorrogarse y segundo este gobierno está utilizando la pandemia solamente para corromperse por eso es que no tienen moral para decir que están salvando vidas por eso es que no tienen moral para decir que están preocupados por la salud de los bolivianos hoy los bolivianos se mueren por el COVID hoy los bolivianos están muriendo de hambre porque no tienen para comprarse lo mínimo de la canasta familiar y el responsable se llama el gobierno de Yanine Áñez y absolutamente todos sus ministros que en vez de comprar respiradores prefieren asignar 500 millones de bolivianos comprar con no sé cuántos millones de bolivianos gases lacrimógenos para reprimir al pueblo o sea es preferible comprar gases lacrimógenos balines para reprimir al pueblo en vez de comprar respiradores insumos para salvar la vida de los bolivianos que pena que pena pero esa es la realidad yo quiero a tiempo despedirme José Luis agradecer una vez más por la invitación saludar al doctor Waldo Alvaracín y bueno a pesar de todo la situación también saludar al diputado Tomás Monasterio muchísimas gracias muy bien le agradecemos al senador Omar Aguilar vamos a dar paso también ahora al diputado Tomás Monasterio en esta última participación cinco minutos por favor haciendo referencia a este último punto el curso de la cuarentena en el país adelante diputado Tomás Monasterio queda absolutamente claro que para el movimiento del socialismo lo que le interesa y su problema no es la no es la epidemia no es el coronavirus no es esta situación extrema de que estamos viviendo los bolivianos su problema es Yanine Añe su problema es el gobierno de la señora Yanine Añe es por eso que buscan cuanta tierra y cuanta calificativo infundado para tratar de desgastar su imagen y es profundamente lamentable creo que la población se da cuenta en los hechos reales y concretos de que lamentablemente hoy tenemos un gobierno un partido como es el MAS que lo único que hace es atacar insistentemente a la señora presidenta y obviamente pareciera de que no recuerda en que ya han estado en función de gobierno los últimos 14 años vuelvo a hacerle la pregunta ¿en qué canchita de fútbol voy a llevar a los enfermos de Santa Cruz? ¿o en qué canchita de fútbol va a llevarlo a los enfermos de Sucre el señor senador? por supuesto que el gobierno estuvo en función durante 14 años hicieron la fiesta el despilfar la corrupción son 60 procesos que la presidenta ha solicitado la reactivación para poder buscar recuperar 700 millones de dólares que han sido fruto y objeto de daño económico al estado y que buscamos recuperar es decir hoy estamos frente a una situación de un partido que parece que no tiene memoria resulta ser que hoy se hacen los paladines de la lucha de la corrupción cuando han estado con la boca callada y con la lengua amarrada en los últimos años cuando en sus narices hay gente que se ha vuelto multimillonaria cuando en sus narices hubo el despilfarro el derroche se hizo uso y abuso y lo que es aún peor la misma asamblea fue cómplice de esto le permitió aprobar distintos tipos de créditos sin olvidarse el artículo 322 se olvidaron de si tenían o no cumplían los requerimientos porque le daban todo a manos llenas al ejecutivo y lo que es más hermoso todavía hay muchos de ellos que están ahora gozando sus fortunas en el extranjero como Evo Morales y aquí en este país vemos a sus mismos militantes que se están muriendo y son tan irresponsables que los movilizan para poder buscar bloquear para buscar bloquear la vida para poder movilizar sus estructuras y resistir el tema de desacatar la epidemia la señora presidenta ha tomado medidas oportunas y eso lo dicen los indicativos reales en función a la comparación de Bolivia con el resto de los países de Latinoamérica tenemos la tasa más dada de mortandad tenemos las medidas que han sido tomadas de manera oportuna responsable y serio en coordinación con la OMS se ha borcado todo el aparato y si han habido hechos de corrupción nosotros no los defendemos no tenemos ningún ningún corrupto premiado en una embajada o en un consulado en el extranjero la persona que ha tenido grado de participación en este hecho de los respiradores ha tenido que responder ante la justicia y no por nada estuvo preso el ex ministro de salud no por nada estuvo preso hace pocos días y está con proceso el consul de Barcelona y no por nada se están tomando todas las acciones para poder garantizar de que se persiga hasta la última persona que ha tenido un grado de participación en este hecho porque no vamos a defender a nadie la presidenta ha sido categórica y ha dicho de que aquí se va a asumir tolerancia cero contra la corrupción de que vamos a ser implacables al momento de enfrentarla y lucharla y acabarla lo que no dicen lo que no dicen es que dentro de esa compra de estos respiradores estaba involucrado el mimado de la señora Gabriela Montaño lo que no dice es que el abogado que era parte de la empresa para hacer el convenio contractual era nada menos del abogado de la señora Gabriela Zapata lo que no dicen es que había instrucciones y se ha podido demostrar y se ha podido develar por los informes del peritaje forense que ha realizado de manera informática el cruce de llamadas permanentes desde mensajes de textos y comunicaciones entre Gabriela Montaño y el funcionario Valenzuela que está involucrado en este hecho pero más allá de todo este este boicot que estamos permanentemente siendo objeto para nosotros no perdemos el tiempo en contestar esto estamos nosotros enfocados en salvar vidas y estamos trabajando con todo nuestro esfuerzo y tenemos todo el aparato movilizado no solamente el ejecutivo nacional sino también por instrucción de la señora presidenta se ha activado todo el aparato de gobierno a través también de los parlamentarios de los distintas autoridades en los gobiernos subnacionales para poder trabajar y salir a ayudar es importante entender de que hoy estamos viviendo una situación muy extrema y que hoy ahora nuevamente el MAS busca electoralizar el país cuando hoy deberíamos estar aportando para dar ayudas y ideas para poder resolver el tema de la emergencia hoy estamos enfrascados en ese denario electoral lo cual es verdaderamente vergonzoso en una situación tan crítica que hoy estamos viviendo en el país muy bien le agradecemos al diputado Tomás Monasterios y para finalizar el programa le damos la palabra al doctor Waldo Alvar Racín en este último punto adelante doctor Alvar Racín estimado José Luis tú y tus compañeros de Panamericana y los estimados oyentes han comprobado una vez más que en esta conversación se ha suscitado una especie de testimonio de intransigencia y de autoalabamiento es decir nosotros lo hemos hecho todo perfecto y mis adversarios lo han hecho todo pésimo el diputado al final MAS ha hecho una exposición de todas las virtudes del gobierno de 14 años le ha echado porquería a los del actual gobierno y los del actual régimen han hecho lo mismo nos han dicho que lo han hecho todo perfecto y al otro lado en el anterior régimen estaba todo lo malo entonces no hay una actitud constructiva en ese sentido porque no he escuchado una sola voz reflexiva autocrítica si la autocrítica es una virtud no es un defecto el reconocer un esgorno es cierto no es un defecto es más bien la demostración de honestidad intelectual a ver me hubiese gustado escuchar al distinguido diputado del MAS opinar sobre esa versión que se ha lanzado a nivel de los grupos afines de que el coronavirus es un invento de la derecha y que hay que salir además de que no hay que permitir que nos están engañando un concesionario suyo un alcalde toda muerte es sentida y dolida pero ese concesionario que salía a decir estas frases de que el coronavirus es un invento hace poco ha fallecido por culpa del coronavirus yo no he escuchado una sola voz ni desde Evo Morales hasta otros militantes de ese partido que digan si nos hemos equivocado le pedimos disculpas al país porque no solo dijeron esta frase de que es un invento sino que golpea promovieron golpiza agresión física a personal de salud o sea a nuestros héroes nuestros médicos nuestras enfermeras han sido pero agredidas verbal y físicamente por la militancia del MAS y no he escuchado una sola voz de autocrítica cuando la realidad los ha desmentido el bloquear vehículos para que no vayan a botar la basura en Cochabamba acaso no es una actitud equivocada agresiva injusta entonces no puede ser con puro autojustificamiento que se puede construir un país diferente lo mismo en el actual gobierno ¿no es verdad? todo lo echa la culpa al MAS pero no he escuchado del diputado una actitud autocrítica en ese sentido o sea la humildad el carácter reflexivo del político eso es lo que debería darse y lamentablemente parece en Bolivia que el político más allá de su tendencia de izquierda de derecha estuviera cortado como una misma tijera porque en el resultado final pretende ser un dechado de virtudes supuestamente y despliega toda la responsabilidad en el otro pero al otro ni siquiera lo ve como su adversario lo ve como su enemigo en consecuencia insisto yo en la necesidad de unir voces en la necesidad de debatir así existan posiciones contrarias tenemos una enfermedad que nos va a matar a todos y como en un momento tan complejo no se van a unir las instancias de poder los distintos exponentes políticos para luchar juntos contra la pandemia muchos países creo que Bolivia es uno de los pocos países donde en lugar de unir voces y esfuerzos se empieza una guerra interna haciendo que la pandemia nos gane a todos el diputado además ha hecho referencia al Uruguay ¿sabe por qué en el Uruguay están superando con tanta madurez estos problemas? porque más allá de las tendencias hasta hace poco estaba la izquierda del gobierno ahora hay un partido de una tendencia más consideradora pero igualito el pueblo uruguayo lo asume es decir porque tiene políticos en Uruguay no tienen los problemas que en Bolivia porque sus políticos más allá de sus tendencias son más éticos sus índices de corrupción en Uruguay son bajísimos en cambio en Bolivia somos casi campeones en corrupción gobierne quien gobierne con el más con el actual gobierno igualito la corrupción sigue fuerte entonces entiendan de una buena vez en política tiene que haber la autocrítica tiene que haber la convicción democrática la tolerancia ustedes no practican la tolerancia porque desde la escuela de Evo Morales o del señor Costas que encabeza el partido de gobierno se sigue actuando en función de decir nosotros demostraremos que somos los buenos y allá en el otro van a estar los desgraciados si se tiene que morir el otro mejor así no se va a construir una nueva Bolivia termino con esto el coronavirus que nos está reventando a todos debería ponernos un antes y un después y que mejor si hacia adelante intentamos desde nosotros mismos empezando por mi persona ¿no es cierto? de cambiar y si realmente queremos ocuparnos de los temas de orden público lo primero que tendríamos que hacer es intentar cambiar no podemos cambiar un país no podemos limpiar una casa con una escoba vieja no podemos servir el pasado en copa nueva esa es mi reflexión muy bien de esta forma amigos de todo el país llegamos a la finalización de diálogo en Panamericana ha sido una jornada bastante productiva tomando en cuenta los puntos de vista que se han expuesto en función de los criterios de nuestros invitados especiales agradecemos la participación del senador del movimiento al socialismo Omar Aguilar también la participación del diputado de Unidad Demócrata Tomás Monasterios y al ex defensor del pueblo ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés al doctor Waldo Alvarracin a nombre de la emisora de la dirección de la planta ejecutiva y de quienes habla José Luis Flores el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!